Seguramente alguna vez has visto una película y has sentido que ella habla de ti. Y es que hay obras que logran trascender el relato de su propia historia para que de pronto nos parezca que ha comenzado a narrar todas las historias. Así, de pronto vemos que en ella se muestra un universal, en ella se encarna nuestro propio mundo, la obra comienza a ser arte. Eso es lo que pasa con Your Name. Es tan potente esta película que no podemos dejar de preguntarnos cómo es que retrata de forma tan brillante vivencias tan comunes como son la alegría y el anhelo. ¿Por qué todos nos vemos en los zapatos de Mitsuha Itaki, sus protagonistas? Soy José Pedro Cornejo y te lo explico aquí, en El Fuego de Prometeo. Hola Masters, Your Name o Kimi no Nawa en japonés es una película dirigida por el gran Makoto Shinkai que nos muestra una historia en la que sus dos protagonistas, Mitsuha Itaki, misteriosamente intercambian cuerpos y producto de esto no solo comienzan a conocerse, sino también a buscarse. De esta forma se desencadenan una serie de eventos que nos llevan a un viaje emocional y por supuesto, existencial. Un viaje que comienza siendo un desplazamiento espacial, local, desde la gran ciudad a un pequeño pueblo rural y que termina transformándose en un viaje en el tiempo para finalmente dar paso a un viaje, de los mismos protagonistas, hacia el interior de sus almas. Y si esta película te gusta, pues también dale un me gusta a este video para apoyar este tipo de contenido. Hoy vamos a hablar de una idea filosófica que se convierte en el reflejo vivo de la conexión humana que encontramos en Your Name. Vamos pues a hablar del deseo. ¿Qué es el deseo? A lo largo de la historia de la filosofía encontramos muchas posibles respuestas a esta pregunta. Pero hoy quiero detenerme en algo interesante que propone el filósofo francés Gilles Deleuze. Para él, el deseo es un impulso humano que subyace a todas nuestras acciones. Algo indestructible que nunca termina de acabarse o colmarse. Este deseo, lejos de ser una mera búsqueda para satisfacer necesidades materiales, es más bien una fuerza vital en la cual se juega nuestra libertad. Es el lugar de la diferencia, de nuestra heterogeneidad. En otras palabras, lo que nos hace únicos es aquello que queremos. En otros términos, el deseo es una forma de librarnos de aquellas ataduras que nos someten a juicios y experiencias determinadas. Lo que Deleuze denominó estratos. En Your Name, podemos ver que los personajes son el reflejo vivo de esta noción de deseo. Taki y Mitsuha, a pesar de habitar en tiempos y realidades distintas, experimentan un deseo intenso de encontrarse el uno con el otro. Al punto de que cuando finalmente se encuentran, a pesar de que no se conocen, saben que se han estado buscando por años. Lo cual es una declaración de intenciones a favor de la voluntad por sobre el conocimiento. Pero, ¿qué explica este deseo? ¿Qué significa exactamente querer algo? ¿Cómo se relaciona esto con la alegría y la tristeza? Evidentemente, el anhelo al que nos referimos es algo que trasciende lo material. Este deseo es más bien una búsqueda de nuevas formas de vida y nuevas posibilidades de existencia. Es básicamente escapar de nuestra situación particular para crear algo nuevo. Algo cuya novedad exceda todo lo que ya hemos vivido y experimentado previamente. El deseo es algo que está más allá del lenguaje hablado. Y es que incluso en la misma película vemos que la experiencia que nuestros protagonistas tienen al pronunciar el nombre del otro es algo que se resignifica en ellos de manera inexplicable. Algo así como una experiencia que excede incluso al lenguaje. Tanto es así que Mitsuha y Taki se siguen buscando incluso cuando son incapaces de nombrarse y recordarse. El lenguaje y el conocimiento quedan muy atrás de la fuerza del querer que los empuja a estar juntos. Y que ahora te empuja a ti también a suscribirte a este canal. Y a apoyarme también en Patreon. El link está en la descripción. El filósofo holandés Baruch Espinosa propone algo similar en su ética. A través de su concepto de conatus intenta explicar aquel impulso que lleva al ser humano a querer siempre perseverar en su ser y superar los obstáculos que se le presenten. Es decir, vamos realizándonos a medida que prevalecemos frente a aquello que nos disminuye. En la película esto se expresa en que a medida que nuestros protagonistas se aferran a la idea de mantener su conexión pese a la distancia temporal y espacial que mencionamos personifican esta idea de deseo como una alegría e impulso de realización auténtica. Y es que la alegría no tiene que ver simplemente con estar contento. La alegría es el resultado de superar aquello que nos disminuye. Y como consecuencia de ello nos entristece. Imagina por ejemplo que tienes un gran obstáculo por delante. Mejorar tu salud física, terminar tu tesis, ganarte una beca, etc. Durante ese proceso se presentan una serie de fenómenos e interrogantes que pueden llevarte a la tristeza. Quizá te preguntes si eres realmente capaz de lograrlo. Si eres lo suficientemente bueno. O si realmente vale la pena tanto esfuerzo. Pues bien, cada vez que logras superar esas preguntas, obstáculos, conquistas una resistencia. Y al final del día experimentas la alegría como una potencia en tu ser. Sientes una pasión alegre que te hace sentir que la vida merece ser vivida. Y que por tanto, todo ese esfuerzo finalmente valió la pena. En Your Name vemos claramente esta alegría cuando Taki y Mitsuha logran breves momentos de unión pese a las barreras que los separan. Y es que la alegría es justamente eso. Una vida que desborda los marcos que intentan contenerla. Veámoslo con una escena de la película. ¿Cómo olvidar esa emotiva escena de la escalera cuando los personajes se reencuentran? Ahora sí, en un tiempo y espacio común. Allí vemos que la alegría que experimentan es algo que trasciende incluso las palabras. Y es que tal experiencia de amor y alegría es algo incluso prelingüístico. Visceral, podríamos decir. Lo que experimentan no se reduce a meramente contentarse con verse. Es más bien un acontecimiento singular y desbordante que los deja sin palabras. A esa alegría nos referimos. Al resultado de haber superado cualquier obstáculo y experimentar la existencia como un impulso fundamental. Uff. En conclusión, esta película es una obra maestra a la hora de presentar conceptos como la alegría, el esfuerzo, el deseo, entre otros. Your Name, a través de su impecable arte, ilustra perfectamente, y nunca mejor dicho, cómo es que el anhelo es más bien una fuerza creadora que nos impulsa a conquistar la alegría y la superación de todos los obstáculos y resistencia. Quizá hasta podríamos decir que en eso consiste la felicidad humana, en llevarse a sí misma a la máxima plenitud. Y es que, como diría Nietzsche, la vida quiere vivir más. Gracias a los Patreons que han hecho posible este video y que seguramente se estarán preguntando ¿Realmente podemos distinguir entre los deseos que nos llevan a la plenitud y aquellos que son simples caprichos efímeros y distracciones? Y si esto es así, entonces ¿cómo podemos fiarnos del puro deseo para buscar la felicidad?